Y este tema le dedicamos a nuestro amigo Moncho ¡Para vos, Moncho! ¡Horriba! ¡A ver! ¡Vamos, Perico, querido, jamás! Me gusta el baile y disfruta Cuando se halla la bailanta Le da el gusto a la verganta Se riega bien por adentro Baila y se riega contento Le da una seca seguido A la botella de vino Estirando largo el pico Pues ya en otopapérico Se echa su ponte herido ¡Vamos, Cheso! ¡Qué bueno! A ver el zapucay El zapucay de los amigos de Chalata Arriba llevamos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡El amigo Néstor! ¡Vamos, Néstor todavía! ¡Eso! ¡Arriba, Arriba, 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 Arriba ¡Otra! Y nuestro amigo Marcelo Ahí va el saludo para vos, amigo ¡Arriba, Arriba, Arriba! ¡Eso me gusta! ¡Masterizando el amigo Chimba! ¡Arriba, Che! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Dale, dale, dale! ¡No me corté, no me corté la base! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Qué caporaletis! ¡Ahí está, vamos, todavía! ¡La noche! ¡La noche de fiesta! ¡Por supuesto, en el Chaco! ¡Vamos! ¡Jorge Veli! ¡Arriba! ¡Hop! ¡Hop! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Vamos la cuervita! ¡Vamos! ¡Vamos la cuervita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Continuamos, continuamos! ¡Vamos, continuamos! ¡Esperramando melodías en todo el Chaco, señores! Muchos años han pasado De mi mocedad perdida Era distinta la vida Cuando hasta el pueblo llegaba Una guaita me esperaba Recostada en la tranquera Era una flor quinceañera Que gané las cuadreras Jógate a un compañero Tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van Como se fue esa poemera El San Pucay de José León Suárez Bienvenido a los que están ingresando Buenas noches Bailemos todos Bailemos todos No me pires morenita Tu mirada seductor Porque a mí me partirizas Morenita encantadora Tu amor en esta vida Soledad aterradora Contigo un paraíso Morenita encantadora No tengo la culpa No tengo la culpa Es tuyo mi ser Tu arruya lo enseñó Palomita blanca la de mi querer Música Si, 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 si Arriba che, mamá Escucha mi grita, siento, si no canta y si no llora Soy esclavo de tus besos, morenita encantadora El día que tú me quieras, no cantaré como ahora Cantaré con todo el alma, morenita seductora No tengo la culpa, no escúcheme, la morena ayuda, después de perder No tengo la culpa, es tuyo mi ser Estoy luchando y sueño, palomita, ablanda la de mi querer Arriba, arriba Ahí va la cosa, canta Juan Torre Ayer te encontré solita, que salías del marioca Por medio bolsa de marioca y entraba en salvatacán Yo que te estaba mirando, de la cabecera del maizal Te dije, oye Chihuahua, no quería que te ayude a llevar tu bolsa Y salimos caminando, por el fotolito de las vacas Y después del amor, y me diste una esperanza Girado por mi ponchillo, muchas noches recostado Por el horcón del galpón, en últimente desesperado Y hoy te encontré otra vez, solita en el marizal Al verte te pego dentro, que no pudiste ni disparar Sobre el ded de un pellizcón, sobre el pellizcón un chasco Enocada te diste muerte, y me pegaste unas bargatas No me pegues, no me grites, que va a sentir el patrón Gaucho pobre, leña verde, arde cuando hay ocasión No me pegues, no me grites, que va a sentir el patrón Gaucho pobre, leña verde, arde cuando hay ocasión Pausa Que buenísimo por los bailarines Señores, nos vamos a una pausa Pausa, pausa, pausa Vamos a tomar unos tragos Luego retornamos Pausa Hasta luego señores Pausa, pausa, pausa Pausa, pausa La probabilidad Aplausos Aplausos Aplausos